El aplauso que nos dice algo la abuela Graciela. Bien. Primero agradecerles por estar acá. Es muy cierto que todos los que están acá realmente están en nuestro corazón. Y es toda la gente que hoy queríamos que estén. Cuando hace años, mis dos grandes amigas me decían, que ellas tienen nietos, y me decían siempre, el amor al nieto es otra cosa. Yo le decía, sí, pero yo tengo mis hijos. Dijo, ya vas a experimentarlo. Si Dios quiere, vas a tener un nieto y lo vas a experimentar. Y les puedo asegurar que tenían razón. El amor a él es distinto. Mi amor a él y su amor de él hacia mí es distinto. Hoy con Beto disfrutamos otras cosas. Las cosas que no disfrutamos a lo mejor con nuestros hijos porque no teníamos tiempo. Por eso yo quiero agradecerle más que a todos ustedes por haber venido a Matías y a Vanina. Porque ellos dos nos permiten ser los abuelos que Beto y yo queremos ser con Nachito. Por eso les doy las gracias y les digo que nos hicieron inmensamente felices en este papel de abuelos. Y tenían razón. Y el aplauso para la abuela bailarina. Ahora, el aplauso grande. Abrazos y besos. Abrazos y besos. Un pequeño abrazo, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta.